Pasa los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero aquí Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Pasarán los años Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte nunca � Porque nunca Continúa Ni O Ni 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 Vi Ni Ni